Estamos en un super video Pero les cuento Que hoy vamos a jugar Con un compañero ¿O no? Y metemos a ese Y Vuelta van a ver algo Mira, vamos a ver el discote ¡Arenes! 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 ¡Cuántas personas enamoradas que no están juntas! ¡Cuántas personas juntas que no están enamoradas! En ese punto me siento yo Al final de todo esto dirás que yo soy el malo de la película Que pasó pegarte tu lugar Pero verdad, más que ser una relación Parecemos un entero de discusión Me cansé de los problemas Lo siento Se acabó ¿Será dolor? ¿Será que no? ¿Se vino? ¿Se pudo evitar? Quiero gritar Y mientras yo Pensando en todo Ya se acupara ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? Hermana, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas Jacqueline? No desapareces y yo no te olvido Me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz, tu gavia no se han ido Quisiera que bajes hablando un ratito conmigo No desapareces y yo no te olvido Me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz, tu gavia no se han ido Quisiera que bajes hablando un ratito conmigo Por todas esas personas que se marcharon Es muy difícil Hasta pronto Descansen en paz Una corazonada que no me dice nada Si yo sería un ángel no contesta una llamada Y te lo sigo en sin ti Gracias por lo bueno que te aprendí Hoy mando este beso al cielo porque sé que estás ahí Paso de repente entenderlo me cuesta Son cosas que no quieren respuesta Hablo contigo y tus sueños me contestan Me dices que el cielo es como esta arte fiesta Estás sonriendo y debí suponerlo Me place un lugar que yo no puedo verlo El famoso elote de eterno Hasta pronto se quiere y te volveremos a verlo No desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz, tu gavia no se han ido Quisiera que bajes hablando un ratito conmigo No desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes un ratito conmigo Se hace cuenta mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.